Música Bueno Natacha, hacer el chocolate Ay no, las endietadas no podemos hacer chocolate Bueno y por qué Ay porque se me irrita la más triste Yo no me voy a irritar por usted, es una mentira No te tomamos Esta abuelita está loca Unos popuchos de mamá Un cacao de una popuchita Olé, ya tuvo el chocolate para la niña Y muevele que yo quiero también caldo de gallina para mi hija Me tiene que dejar la comida Ay Natacha Téngame con paciencia Bueno Andrea, estrépese de allá y va a coja la niña Y usted cucaracha, va y me lave esta olla para que me haga la sustancia Pásame la niña que es mía Ay tome, se la presto por un ratito Y una cosa que va a lavar esta olla vieja Lorecita, ya va a ver cómo te va a hacer esa cabeza Eh Día, acá no hay agua para la hoja Ay Dios Me habla rabia que sale madre por acá malo OLE NO SE VENTIA QUE SE VUELVE LOCA QUE 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 NO SE VENTIA QUE SE VUELVE LOCA QUE 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 ME META EL PAJARO DE QUIER A LA BOCA AH BUENO ESPUES CUANDO UNA SE COMAN TODOS LOS HOMBRES DE LA REGION NO VOY A ESTAR DICIENDO NADA O YO USTED LA VES UNA SE PON DE PERROCHE UNA SE PON DE PERROCHE UNA SE PON DE PERROCHE UNA SE PONDE ESTAMAN TODAS COSAS QUE MI HIJO QUE ME METÍA A LA BOCA AH ESA MARICA SIGA VENTIANDO SE SI MAJA CUCARACHA VENTIANDO SE POR ELOS QUE ES LOCA UY NO YO SI DECIA QUE EL PAPA DE ESTA BRUTA ERA UN LECHERO O ENTON UNO ESOS MARZAMORREROS ANTON ANTON COMO ME COMIERA MARZAMORREROS LA GUAMATEROS Y TODOS LOS COCHINOS TUVO ESTA BURRA VIEJA Y MIRA LA QUE IBA MEJARTA EL CALDO DE SU LO QUE LE DICEN A VER A VER Bueno Natacha, aquí le hago el agua Para que me lo haga la niña al baño de las siete pelusas Mío, ese hombre es mío A media espero, mío, mío Buenos días, ya voy a traerle a la niña para bañarle la pelusa Está bien amaneciendo, la noche nos alumbra No te venga que la bañaré, es algo ya con la pelusa Báñela usted, jareperro ¡Rosela! ¡Rosela!